Mi nombre es María del Pilar Hernández Caporán, actualmente me encuentro como directora del Sistema Semedín. Y bueno, los cursos de verano iniciaron hoy y terminan el 4 de agosto, bueno 5 porque vamos a terminar con un campamento. Y bueno, ¿cuáles son las actividades? Son todo recreativo, van a haber salidas por ejemplo al zoológico, al parque Cogonetsi, al balneario Las Truchas, que estas fueron cuestiones que se realizaron a tales lugares, ¿no? Y concluimos con un campamento. Bueno, en las actividades también se relacionan lo que son las direcciones como escultura, deportes y ecología. Estancia de la Mujer, obviamente dispondrán sus actividades de acuerdo a su área que les corresponde. La finalidad de los cursos es que los niños puedan interactuar entre ellos y puedan empezar a relacionarse dentro de la comunidad, ¿no? Igual ayudan un poquito a los papás, ¿no? En sus actividades, porque muchos de ellos trabajan. Entonces, resulta que no tienen nada donde dejarnos. Y para eso también fue la finalidad del curso. Contamos con 20 monitores, los cuales se mantienen o están cuidando a 4 niños por persona. El curso viene por edades de 5 a 12 años. Hay dos pequeñitos de 3 años que bueno, finalmente también lo están disfrutando. Y es la finalidad. También contamos con el apoyo. Con el apoyo de CONALEP, los chicos de San Juan 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 de San Juan. Los chicos de servicio, nos están apoyando. Estamos muy agradecidos aquí también. Si nos cuidan 3 y cuál es el horario en el que están ahorita. Ok, claro que sí. Mira, el límite era de 80 pequeñitos. Las gestiones que se realizaron por ejemplo al zoológico y nos ponen un número de niños. Pero nos estamos percatando que bueno, están llegando más. Y bueno, la finalidad es que bueno, no podamos dejar a nadie más guardar. El grupo es de 80 o a lo mejor estamos pensilando, es de 90 más o menos. Y tenemos un horario de 9 a 1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!